¡Suscríbete! No está en su mejor momento y en el deportivo empieza a mejorar, pero tampoco estamos, evidentemente, en nuestro mejor momento. Y como veis, algunas personalidades ya han ido a ir a votar. Por ejemplo, el señor Bartomeu ha ido a votar este señor, que es socio y sigue teniendo derecho a voto, lamentablemente. Por suerte, su voto no creo que tenga mucha importancia, no creo que cambie absolutamente nada el resultado, porque nos estaban diciendo que allí donde se vota estaba lleno de papeletas de Font y de Freixa, en cambio las de Laporta se estaban agotando. Con lo cual, es evidente que la candidatura de Laporta está arrasando en estas elecciones. Y en caso de que haya algún resultado sorpresa, verdaderamente habrá muchísima sorpresa de fraude electoral. Me refiero por las 20.000 votaciones que se hicieron por correo y que han estado bajo custodia de esta junta gestora antes del día de hoy. En ese club donde uno ya se puede esperar y cualquier cosa. Así que, bueno, ahí tenéis a Laporta que está también votando. Ha ejercido su derecho, evidentemente, aunque sea candidato, tiene derecho como socio a votar. Y luego vais a ver que hay una serie de jugadores que han ido a votar también, como Busquets, Sergi Roberto, Ricky Puch, Jordi Alba. A mí me gusta ver que los jugadores se comprometen con el tema electoral y de las elecciones. Creo que es importante que los jugadores vayan. También me parece que han hecho bien en no divulgar su voto. Creo que es interesante para no ir condicionando a nadie el que los jugadores no vayan divulgando a quién van a votar, sino que la gente se tome la molestia de escuchar realmente a los candidatos y sacar sus propias conclusiones y no votar simplemente porque este o aquel votan. Evidentemente, aquí en realidad el que tiene más peso es Messi, porque si Messi dice que vota Laporta, entonces ya apaga y vámonos. Pero bueno, estos son algunos de los jugadores que han ido a votar, no son los únicos, porque el más importante, aparte de estos cuatro y del que vamos a hablar ahora, imaginamos que otros jugadores también han ido a votar. Pero vamos a centrarnos ahora en la figura de la persona que copa todas las miradas de aquí a final de temporada, que es el señor Leo Messi, que como veis, él también ha ido a votar y parece ser que es la primera vez que Leo Messi ejerce su derecho como socio de ir a votar en las elecciones de la presidencia del FC Barcelona. Parece ser que nunca lo había hecho y hoy lo ha hecho. Y mucha gente está interpretando qué significa esto y creo que con razón. ¿Cómo es que ahora decide votar? Bueno, primero porque es más mayor y seguramente ahora le empezarán a importar cosas que quizá hace seis años no le importaban tanto, quizá con 26 años aún le importaba mucho la Playstation y ahora le importan cosas más interesantes para él o para las personas adultas, digamos, que es quién gobierna el club donde él está. Es evidente que si él va a votar, sí que indica que le preocupa el Barça. Pero lo que pasa es que esto no está en cuestión. Yo creo que nadie puede nunca sacar la conclusión o pensar que realmente Messi no se preocupa por el Barça. Es que es absurdo. Lleva en el Barça desde que tenía 12 años. ¿Cómo no se va a preocupar por el Barça? Luego se ha sacado la lectura de que evidentemente si vota es porque quizás se quiere quedar. Y yo creo que no es que vote porque se quiera quedar. Yo creo que vota porque le preocupa al Barça. Y sí que es verdad que si sale la candidatura de Laporta, él tiene una excusa para quedarse. Es decir, hasta digamos que una de las cosas que hace que Messi se quiera ir por lo que dijo en la entrevista con Jordi Évole era justamente su desavenencia con Bartomeu y su junta directiva. Por muchos motivos. Entre ellos porque consideraba que era una persona que le había mentido en muchas cosas y que le había decepcionado en muchas cosas que no quería comentar. Messi no se quiere ir del Barça simplemente porque quiera cambiar de aires. Recordar que Messi tiene la familia aquí. Los niños van al colegio, están todos encantados de estar aquí. Por lo tanto, ¿qué más quisiera Messi que tener una excusa potente para quedarse en este club? Bueno, la excusa potente es que aparezca un presidente que le plantee un proyecto deportivo y finalizar su carrera en los próximos dos o tres años en el Barça ayudando a reconstruir nuevamente y sobre todo ganando. Porque evidentemente Laporta ya ha dicho que él ni años de transición ni mandangas en vinagre. Que él quiere construir un equipo ganador y quiere que Messi esté ahí liderándolo y que le va a hacer una propuesta para ello. Me parece a mí que que vote no es constitutivo de que diga que se va a quedar porque aunque no hubiese votado, si Laporta gana, es obvio que él tiene una excusa en su cabeza y no solo una excusa, una excusa para él y una excusa de cara al público. Es decir, podrá decir, es que con este presidente sí me fío y yo me quería ir porque no me fiaba del otro presidente, como ya dije en su momento cuando hice la entrevista para aclarar toda la situación. Así que sintomático es que Messi es más maduro, que Messi está votando porque ya empieza a tener esta sensación de que tiene una responsabilidad con respecto al club. Se vaya o no, es evidente que Messi sabe que va a estar ligado al Barça. O sea, incluso jugando en otro club, su futuro está ligado al Barça de una forma o de otra y evidentemente ya se empieza a preocupar y empieza a demostrar una responsabilidad de adulto el hecho de ir a votar. Repito, si sale Laporta, no porque él haya votado, habiendo o no votado, el hecho de que salga Laporta a Messi le da una excusa para sí mismo y de cara a la galería para rectificar y quedarse y olvidarse un poco del tema del burofax. Lo cual sería, ¿qué queréis que os diga? Desde mi punto de vista, ya lo sabéis, muy buena noticia. Yo quiero que Messi se quede y que se quede dos o tres años rindiendo como rinde porque es que realmente es una bestia. Es que si estamos, si es pichichi la liga. Bueno, chavos, os lo voy a dejar aquí. Decidme qué pensáis de esta votación de Lionel Messi. Vamos a ir esperando a que acabe el día. Voy a estar en el canal de Víctor Palacios en un ratito en vivo y nos vemos al final del día cuando acaben de contar los votos para ver quién ha ganado. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete! Suscríbete, yo soy Spider y soy Kule